En el video de hoy hablamos de cómo trabajar menos y ganar más. ¿Será posible? ¿Será una falsa promesa? En realidad, no. Existen muchísimas formas, ahora veremos cinco formas en este video, de poder trabajar realmente menos, menos horas, con menos esfuerzo, menos, menos estrés y generar más ingresos. Es la optimización del negocio, ¿ok? Primer punto, por ejemplo. He preparado un par de frasecitas para que pueda hacerte más comprensible cada punto. Es mejor tener el 30% de un pastel de un metro que el 100% de un bocadito. Ese es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque muchísimos emprendedores, cuando se habla de negocios, de ganancias, les cuesta el compartir, se les cuesta el dividir las ganancias. Cuando tienes una visión pequeña, cuando tienes una visión a largo plazo y comprendes este concepto, que es mejor tener el 30% de un pastel grande, porque será un 30% importante respecto a tener el 100% de una cosa muy pequeñita, te das cuenta exactamente que en este momento al menos estás desperdiciando dinero. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer todo por tu cuenta y no estás optimizando tus energías. ¿Qué cosa puedo hacer a este punto si quiero optimizar mi empresa? Tengo que delegar, tengo que buscar nuevas personas, tengo que buscar nuevos socios, nuevos inversores, nuevas personas que puedan dar novedad al negocio, que puedan transformar el negocio. Y tengo, lógicamente, que estar también disponible a escuchar y hacer nuevas cosas. Hay una frase de Albert Einstein también que dice, fantasia, dice que es estúpido buscar nuevos resultados haciendo siempre las mismas cosas. Y es totalmente cierto. Sabiendo que es mejor tener un porcentaje más pequeño de algo más grande respecto a tener todo de algo pequeñito, tengo que abrirme a nuevas oportunidades. Porque tendrás también la opción, cediendo parte de tu empresa, de poder hacer también más cosas o tener más tiempo libre para ti. No es cosa simple. Acá te he puesto facilita. De verdad, requiere más que organización, requiere más trabajo de mentalidad. Pero es una de las formas que puedes entrar en este concepto. Mejor dicho, trabajar menos y ganar más. Otro concepto, es mejor capacitar el equipo con el riesgo de perderlos, que perder el negocio a causa de un equipo impreparado o incapaz. Este también es otro concepto muy importante. Lo que te quiero decir es que muchas veces el emprendedor, cuando tiene un emprendimiento, no quiere capacitar el equipo. Prefiere tener un equipo mediocre a invertir en estas personas porque dicen, bueno, pero si yo los capacito, les doy información, les doy cursos, etcétera, etcétera. Al final se van a ir, dicen, ¿no? Entonces, prefieren mantener una ignorancia terrible en el equipo a nivel de formación y capacitación respecto al miedo de perderlos. Es totalmente equivocado. Acuérdate de esta frase. Es mejor capacitar al equipo con el riesgo que se vayan respecto a tener que cerrar el negocio a un cierto punto porque tengo un equipo mediocre. Es una frase realmente potente que te puede hacer entender cuánto hoy, si quieres realmente ganar más, haciendo menos, tienes que hacer que las personas que están en torno a tu alrededor, pues tengan más capacitación, más formación, más visión, que sepan hacer más cosas, que pierdan ese miedo de cometer errores. ¿Por qué? Porque solamente si este equipo tiene autonomía, gracias a la información que le brindo, comprando información, haciendo asesorías, pues esto me permitirá, mire qué cosa, de tener más tiempo. Tienes que dar autonomía a tu equipo. Tienes que confiar en tu equipo. Aquí también la pongo fácil, pero tienes que hacer así. Cuando das confianza a tu equipo, ese equipo funciona mejor. Tu equipo también gasta de dos personas. Tienes que obligatoriamente tener una empresa con 50 personas. Pero tienes que dar la autonomía. Y sobre todo saber que ese equipo, por el hecho que le está dando autonomía, se equivocará. Ok, para ti no te interesa. Ok, ¿por qué? Porque esa equivocación generará correcciones. Otra forma muy simple de trabajar menos y ganar más es el de utilizar la tecnología, chicos. La tecnología muchas veces gratuita que tenemos a nuestra disposición. Aquí también hay una frase que dice, se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad. Es una frase de Albert Einstein, ¿no? Y es así, chicos. En este momento, cualquier sea tu industria, tienes a tu disposición tecnología en todas partes. Tecnología que puede ayudarte a organizarte mejor tu día. Tecnología, aplicaciones, ¿no? Casi todas gratuitas. Google Calendar, Canly, etcétera, etcétera. Hay tecnología que nos ayuda, por ejemplo, a poder interactuar mejor con nuestro team, con nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, nosotros utilizamos Asana, que es una plataforma que, una red social interna que te permite poder mensajear, mandar en chivos. O también existe la aplicación Slack, ¿no? Algunas que hemos utilizado, que también te permite poder interactuar internamente con tu cliente. O simplemente tecnología para poder hablar con tus clientes, como por ejemplo WhatsApp, Telegram, Messenger. Tenemos todo a nuestra disposición para poder optimizar nuestro tiempo. Entonces, trabajar menos y ganar más. O simplemente una página de venta. ¿Qué cosa es una página de venta si no un facilitador para que mi cliente, de repente, que viendo mi publicidad en redes sociales, pueda llegar a una página de venta con todos los beneficios y pueda hacer su compra en autonomía? En este momento, tenemos la tecnología de nuestra parte, repito, casi siempre gratuita, que te permite poder trabajar menos y ganar. El problema es que muchas veces el emprendedor no quiere aprender, no quiere estudiar. No por culpa suya, porque está mal organizado. La mayor parte de emprendedores, cuando de repente quieren comprar un curso, quieren comprar una asesoría, actúo, pero no tengo tiempo. Y se olvidan de que estar ocupados no es sinónimo de obtener buenos resultados. Entonces, utiliza la tecnología que tienes hoy a disposición para poder hacer marketing, ¿ok? Trabajar menos y ganar más. Hasta el tema del video marketing. ¿Qué cosa no es el video, sino la tecnología que te permite hoy de poder entrar en la vida de las personas? De repente estás viendo este video mientras estás manejando, estás comiendo, estás simplemente tomándote una pausa de cinco minutos, estás en el gimnasio, o de repente estás escuchando este video en nuestro podcast. Mil cosas, ¿no? Pero es tecnología, utilízala, utilízala. La tecnología hoy es el mejor amigo del emprendedor. Otra cosa, prioriza y optimiza. Es otra forma de trabajar menos y ganar más. ¿Qué significa? Significa que entre todas las cosas que haces durante el día, haz una pequeña lista de las cosas que realmente tengan que ver con ventas. Nuestro trabajo como emprendedores, chicos, es vender. Al final, nuestro trabajo no se trata ni siquiera del producto que vendemos, como se trata de ser unos capos en la transformación de clientes fríos en compradores. Ese es nuestro trabajo. Entonces, si ese es nuestro trabajo principal, en las primeras tres, cinco cosas que tienes que hacer durante el día, las cosas más importantes son todas aquellas cosas que tienen que ver con esto. Yo con las ventas, creación de publicidades, creación de contenidos, proyectación de nuevos lanzamientos, hablar con el equipo de venta, cómo puedo mejorar con nuestros clientes. Todo lo que tenga, las ventas son las cosas más importantes. Entonces, priorizar significa de cosa que no tienes que hacer 50 cosas durante el día. No. Las cosas que realmente tú tienes que hacer porque eres el dueño de negocio son esas cinco cosas de ventas, solo de ventas. Y el resto, Arturo, el resto lo delegas. ¿Por qué? Porque las energías, chicos, no son ilimitadas. Y si tú enfocas tu energía diaria en las cosas más importantes en el horario exacto, que es la mañana tempranito, súper potente, y haces las cosas que tienen que ver con eso, no te sorprendas si al final tus ventas aumentan. No porque has cambiado algo, simplemente porque estás priorizando. No te enfocas en hacer todo. Solamente las cosas que tienen que ver con las ventas. Chicos, algunos consejos que pueden seguramente darles una visión más amplia de qué significa y qué cosas pueden hacer para trabajar menos y ganar más. Sobre todo porque al final, después del trabajo, quedamos nosotros. Nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras pasiones, intereses, que de repente tienen nada que ver con los negocios y eso también es parte importante en nuestra vida. Pero será parte importante que podremos ejecutar solamente si logramos optimizar nuestro trabajo. Y con estos consejos seguramente tienes una visión más amplia de qué cosas tienes que hacer. Esperando que este video te sea útil, te mando un fuerte abrazo y te visita al próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz, la única página especializada en marketing para emprendedores. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Si no me conoces, soy Arturo Vera, soy un emprendedor peruano que vive a ese negocio en Italia, en Europa principalmente, y que a través de este proyecto Emprendedor Eficaz está ayudando a miles de emprendedores a mejorar sus negocios a través del marketing. Ahora sí, te veo en el próximo video. Chao.